Te fuiste de mi lado, chinereque, a gozarte después de mi desgracia Y no ves, chinaboba, que tú soy, un cantor, un guitarrero, un chococamia ¿Para qué vas a saber que estoy sufriendo? ¿Para qué vas a saber de alguien que lo amas? No tienes sentimiento cual cariño, no tienes corazón ni sabe nada Ni tampoco sabrás que hasta mi rancho, que ayer fue dulce nido y hoy da pena Y hasta el mismo perrito que ha llorado, lo mismo que un cristián por su ausencia Y la misma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana Parece que comprende que estoy solo, calla el diablo con el pelo y la calandria Y pronto patrón sirva caña, porque un hueso se clavó en mi garganta Hace días que ando hecho un borracho, perdón el patrón y sirva caña No creas señor que estoy llorando, son palabras lo más que siente el alma Es que a veces el hombre pierde el juicio, cuando ve que se le muere la esperanza Y si ven a esa china por el paso, no le cuente paisano mi desgracia No quiero que ella sepa que he llorado, lo mismo que el perrito y la calandria Ella nunca sabrá que yo la quise, con todo el corazón y todita mi alma No vale más que sepa últimamente, a ver pronto Patrón, sirva caña 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 Patrón, sirva caña